Estrategias que suman, programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Una jornada realmente muy pero muy triste, por lo menos de invierno, aquí en la ciudad de Buenos Aires, completamente nublado, tenemos, si no me engaña, el Servicio Meteorológico Nacional, 14 grados de temperatura con un 86% de humedad y el cielo completamente nublado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a estar hablando a través de lo que es nuestro programa, nuestras estrategias que suman, por supuesto arrancando y dándolas gracias a Gerardo Subirán, allí ubicado en los controles, en el edificio de la radio, Carolina Moyo también, pero en este caso de manera remota, desde su casa, al igual que yo, o sea, estamos manteniéndonos a resguardo con lo que es todo el aislamiento que tenemos que llevar adelante, justamente como una cuestión de previsión o por lo menos de espera. Los últimos números no son realmente los más agradables respecto de la cantidad de contagios y demás, estamos hablando del COVID, pero por lo menos vamos quedando en casa. ¿Les parece que empecemos charlando algo sobre lo que está relacionado, o lo que está relacionado, mejor dicho, con el tema del medio ambiente? Días pasados habíamos tenido la posibilidad de hablar con Alejandro, Alejandro Sturneolo, el ingeniero, sobre las características y la posibilidad. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está Mar del Plata? Bien, 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 más allá de la lluvia, ¿cómo está Mar del Plata? Lindo, hoy fue un lindo día. ¿Frío o qué lindo? Bueno, acá no, en Buenos Aires no, está gris, nublado, se anuncia lluvia para hoy, para mañana, bueno, pero igual nosotros seguimos hablando adelante. Y hablando de lluvia, hablamos de agua. Y hablando de agua, yo te pregunto, ¿se puede reutilizar el agua? Sí, sí, se puede reutilizar, de hecho, la lluvia es una de las etapas del proceso de reuso del ciclo del agua, que estuvimos en la primaria, la evaporación, la lluvia, la percolación, va al mar, vuelve y vuelve al ciclo. Así que sí, la venimos reutilizando desde la época de los dinosaurios, media antigua, son las mismas moléculas de cuando se empezó a originar el planeta. Ahora, la pregunta que surge acá en medio de todo esto, uno piensa, ¿el agua tiene un ciclo de vida? ¿Se nos vamos a quedar en algún momento sin poder chapotear en el agua? No, chapotear, seguro que vamos a poder chapotear siempre, porque el 70% del planeta es agua. Bien, genial. Sin agua potable nos podemos llegar a quedar. Ahí quería apuntar yo, básicamente es eso. ¿Podemos chapotear, pero la podemos tomar toda la que chapoteamos? No, de hecho, según la normativa que tengo, por lo menos para el agua potable para mis hijos, ya no hay fuente natural potable más que alguna que otra en el medio de un glaciar que no pueda estar contaminada por el ser humano, pero muy, muy poquitos lugares están sin ninguna contaminación por el tema de los microplásticos y, bueno, el tema de los contaminantes emergentes, que son los nuevos contaminantes en el medio, que no son nuevos, tienen 50, 100 años, pero recién ahora los empezamos a contabilizar. Entre otras cosas, bueno, tenés que estar más que orgulloso de Lucas, ¿no? Contémosle a la gente quién es Lucas, entre otras cosas. Sí, nos hicieron una nota en Infobae, porque, bueno, yo trato de, sé que tanta educación por universidades, colegios, obviamente mi casa tiene que ser un lugar, el primer lugar. Sí. Trabajamos mucho con mi mujer en la educación ambiental, no desde el castigo, sino desde lo motivacional y que entiendan las causas y consecuencias. Y, bueno, se ve que al, bueno, de hecho le reinteresó a la chica que me entrevistó de Infobae y tuvo una repercusión terrible, porque a la mañana me desperté y tenía el WhatsApp lleno de saludos. Bueno, pero además también contémosle a la audiencia, contémosle a la gente, que no solamente dentro de ese lado, porque también ha llevado adelante todo lo que es un emprendimiento en el mismo colegio, ¿no? Sí, sí, de hecho, claro, cada vez que alguien me pregunta en qué trabajas es más fácil decir soy ingeniero que explicar todo lo que explico cuando tengo ganas de explicarlo. Sí. Y cada vez que lo termino de explicar veo que me miran con una carita diciendo pero cómo se puede utilizar el agua, y si, el ciclo del agua, pa, 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 pa. Y en una de esas estábamos hablando con la directora del colegio, súper receptiva, y qué podíamos hacer para la feria del agua de los chicos. Le dije, Bill Gates, salió en una foto tomando agua, que se llamaron del inodoro al vaso, y fue repercusión mundial. Le digo, ¿qué te parece si agarramos cuatro chicos, son los cuatro amiguitos estos, y hacemos que junten agua podrida, la purifiquen y la tomen la directora? La directora. Se quedó con la boca abierta y dijo, ¿eso se puede hacer? ¿Y la cara de la directora cómo fue? No, 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 pero igual la cara está en algún video por ahí en YouTube, la cara cuando tuvo que tomar el vaso y la tomó, y bueno, después ya se acostumbró, después de las cuatro o cinco primeras entrevistas ya se acostumbró y se dio cuenta que era insípida, como era algo que estaba acostumbrado a tomar. Pero bueno, la realidad es que llevamos un equipito, hicimos un equipito para el colegio, tuvimos cuatro fines de semana con los chicos estudiando, que tenían que entenderlo, la idea, el challenge, el reto era que nos repitan como loritos graciosos, como nos gusta hacerlo en los actos, a veces hasta es morboso para mí, y que los pibes hagan cosas que no entienden, para que nosotros tengamos cinco minutos de diversión y saquemos fotos. El reto fue los cuatro padres, nos juntamos por los sábados a la mañana, cuatro sábados a la mañana para que los chicos lo entiendan. Y de hecho si tuvieron la oportunidad de ver los videos, los chicos lo entendieron, explicaron, operaron el equipito, juntaron el agua podrida, la purificaron, prácticamente igual que el ciclo del agua, y bueno, al final la directora tomaba el agua, vinieron medio de Buenos Aires, de todos lados, y salió hasta en un diario que creo que PN fue, que puso cuatro chicos de ocho años educan a 40 millones de argentinos. Mirá, un ejemplo como para tener en cuenta, ¿no? A ver, y hablando de ejemplos, yo creo que en el mundo se van dando un montón de cosas, y convengamos que tengo el placer de tener aquí algo que me acercaste hace instantes nada más, este reglamento europeo sobre la reutilización del agua, a ver, y estamos hablando de riesgo en este caso. Bueno, eso salió entre ayer a la noche y hoy, es una noticia nueva, de hecho no está ni replicada todavía, es un hito para los ambientalistas, es un hito histórico, es un muy buen primer paso, España es un país muy, muy serio en tema de recursos hídricos, cuando hablan de rehusos generalmente recuerdan Israel todo, pero bueno, Israel más que nada por la necesidad, siempre nos gusta recordar más las cosas del sufrimiento, más a los argentinos, pero España, sí, más, pero los españoles son un referente en el tema de reuso, fueron los que más empujaron esta legislación que es europea, ¿por qué? Porque los países del sur de Europa son los que tienen la necesidad de agua y son los que tienen el clima para favorecer la agricultura, entonces los nórdicos mucho no, de hecho hasta Suiza le importaba muy poco esta normativa, pero bueno, fue aprobada y va a obligar de acá tres años a utilizar agua de reuso de fluentes para la agricultura que, para el que no sabés, es el mayor consumidor de agua del planeta, estamos hablando prácticamente entre el 70 y el 80% del consumo mundial. ¿De agua para la agricultura específicamente? Claro, y si se ponen a buscar cuánto, si quieren jugar con los chicos, está bueno hacerlo para evitar el derroche de comida, que es algo que acá en casa se hace, cuánta agua se necesita para hacer un tomate, cuánto se usa para hacer un kilo de carne, son 16 mil litros de agua. ¿Qué locura? Un tomate de 63 litros. En medio de... o sea, quiere decir que cada vez que me como un tomate estoy consumiendo 73 litros de agua específicamente. Exactamente, eso se llama agua virtual, es el equivalente de agua que consumimos para reproducir ese bien de insumo. Bueno, acá la pregunta que yo te quiero hacer es, este reglamento, ¿no?, este reglamento europeo sobre la reutilización del agua, ¿cómo puede ser? Veo que va a ser aplicable recién dentro de tres años, pero cada uno de los países tiene que condicionar, que adecuar determinadas normativas, tiene que llevar adelante una especificación. Yo sé que todo lo que está relacionado con el cultivo a través del agua, básicamente para los alimentos y demás, en varios países de Europa está haciendo boom desde hace ya un par de años. ¿Esto cómo se puede instrumentar? ¿Cómo se lleva adelante, Ale? Bueno, me parece que la mejor forma de instrumentarlo es esta, que es totalmente antagónica la forma que tenemos en nuestros países, en América del Sur, Argentina, se tendría que decir que es la peorcita, que todo es para mañana, o sea, acá se aplican las leyes de un día para el otro, acá podés usar dólares, podés usar pesos, la que quieras, pero siempre se aplica un día para el otro, planificación cero, o sea, fíjate desde los aumentos de impuestos, de cualquier normativa, usa de un día para el otro, acá lo que están haciendo al lagro, le están diciendo, mirá, te vamos a apretar un poquito más, en realidad te estamos ayudando, porque sabés de la sequía, entonces como sabés de la sequía, lo que te estamos ayudando es a que te programes en tres años, que ahorres en tres años para invertir lo que tenés que invertir, para dejar usar agua disponible que tenemos para el consumo humano, para irrigación, porque España no es tonta, sabe que exporta, y sabe que necesita de ese dinero para recoger impuestos, porque siempre estamos en la disyuntiva, entre pagar impuestos, o perdón, entre la economía y la salud, como hoy estamos en lo que estamos viviendo, la realidad es que si las pones en el mismo día, y obviamente va a ganar siempre la salud, porque la economía la tirás para adelante. Y lo que pasa es que si no tenés alumno, podés generar economía tampoco. Exactamente, lo que hicieron entonces los españoles, poner en la agenda de los empresarios agricultores de España, ustedes saben de la sequía, ustedes saben de la importancia, porque yo soy socio tuyo, yo soy socio tuyo en la exportación, porque me hago parte de tus impuestos, entonces, te doy tres años para que te arme de esta inversión, que no es una inversión grande, pero bueno, es una inversión adicional, que no lo tenían en su flujo de caja, y nadie tiene flujo de caja planificado a tres años. Entonces, me pareció súper seria, sana, porque tienen un plan, cosa que nosotros por ahí no. Hola, sí. Hola, hola, hola. Sí, 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 se me había ido el audio. Ah, pues te decía que me parece un razonamiento serio, y que tienen un plan, y creo que lo que nos falta más que todo es planes, o sea, yo voy a estar feliz el día que escuche planes, no estrategias de hoy para mañana. Nadie puede cambiar su economía de un día para el otro, y es algo que repetimos durante nuestra historia, yo estoy cerca de los 50, y en los años que me tocó vivir, siempre fue igual, es poco lo que se planifica, y mucho de lo que se cambia, es más que sabemos todos que tenemos sitios de cuatro años. Sí. Bueno, es lo que siempre uno habla, y yo también lo planteo permanentemente, ¿no? Poder tener un país que tenga una política de Estado como para poder llevar adelante un diagrama, o por lo menos una línea de tránsito que uno sepa hacia dónde va. Quiero ser industrialista, bueno, metamos todas las fichas en la industria. Quiero ser un país agrícola-ganadero, apuntemos para ese lado. Pero una definición, no políticas de gobierno nada más que se cambian y se modifican cada cuatro años. Exactamente. O sea, ser socio del que paga impuestos. En realidad es que aposar al que te paga impuestos porque es la vaca lechera, valga la redundancia en este caso de la vaca lechera. Pero bueno, para Europa es un gran paso, están festejando la decisión, por más que sea tres años, porque le da oportunidad de armar un mercado nuevo. Y para darles una idea de qué tanto consume el campo, Argentina necesita... Argentina se habla de 500 litros por persona que consumimos. Deberíamos consumir 50, pero se derrocha mucho y se pierde mucho en cañerías. Pero vamos a suponer los 500 que estamos precisando siendo ineficientes. Necesitamos, consumiendo esa agua, los 500 en vez de los 50, Argentina está exportando cinco veces lo que necesitamos de agua en agricultura. Sí. No es un dato menor. 46 mil millones de metros cúbicos, 46 mil millones de metros cúbicos. Es un número tan grande que es difícil memorizarlo. Pero para darles una idea, de toda el agua que nos falta, o la que tenemos, o la que tenemos en mal estado, Argentina exporta cinco veces en frutas, verduras, lo que necesitaría para alimentar a toda la población con lo que hoy la población está derrochando. Es muy complicado y además vos estás hablando y uno va haciendo los cálculos. Y yo te hago una pregunta relacionada con esto, o sea, más allá del tema de la posibilidad o el reuso, la reutilización del agua. ¿Qué pasa con las zonas o con las áreas sin riego natural, o no te digo las desérticas, porque eso me imagino que tiene que ser mucho más difícil todavía? Hablando en el mapa de Argentina específicamente, ¿se puede armar algún programa, algún proyecto como para poder utilizar esa agua y volver zonas productivas, por ejemplo? Bueno, España justamente es un país agricultor y gran parte de España vive en sequía. Bien. O sea, España es un muy buen ejemplo. España tiene un umbral hídrico mucho más bajo que el de Argentina, pero mucho más bajo que el de Argentina. Y ha paleado esta problemática de una forma elegantísima. O sea, España ya lo viene haciendo. La realidad es que cuando hablamos de Europa, a España esto mucho no le cambia. El impulsor por ahí fue España, porque obviamente a España le conviene que el resto tenga la misma... Se tecnifique de la misma forma, porque es un costo adicional. No es que es gratis esto. No es gratis. Entonces, España la empuja por una cuestión de... Si bien tiene una ventaja competitiva, España la empuja para ser más competitivo con el resto de la Unión Europea, pero España es un país seco. De hecho, tiene agua desalinizada de la más cara que pueda haber. En el caso de España específicamente. Pero por eso también le conviene entonces, al estar dentro de lo que es la Unión Europea, que el resto de los países apoyen porque no es lo mismo ir a hacer un planteo de manera individual que hacerlo justamente en bloque, ¿no? Convecamos que esa es una parte de la realidad. Bueno, esa es la ventaja de la Unión Europea, ¿no? Claro. Esa es la ventaja, ya. Y en el caso de Argentina, ¿cómo se pueden llegar a instrumentar? Porque nosotros desperdiciamos mucha agua, no la cuidamos, o sí la cuidamos. No, no la cuidamos. De hecho, el sistema de cañería, los que están ahí arriba de Buenos Aires, están parados arriba de 16.000 kilómetros de cañería. Y las pérdidas son altas. ¿16.000 kilómetros de cañería? A ver, tenemos un... Más o menos como llegar a China. Bien. Me pongo en un bote adentro de una tubería y me voy hasta China directamente. Sí, sí, sí. Pero sí, se pierde muchísima. Muchísima agua se pierde en cañería. Bueno, después el derroche de agua del argentino es también importante. O sea, somos todos culpables de la falta de ineficiencia hídrica en Argentina. No es solo... O sea, a nosotros nos gusta culpar al Estado, pero somos parte del Estado nosotros también. Mira, ahora que estás haciendo mención de eso, por ejemplo, hay una normativa sobre, y acá voy a hacer una mención muy particular, con el tema del lavado y la limpieza de las veredas, de las aceras. La vez pasada yo estaba leyendo que hay una obligación de tener una pistola de corte específicamente para lavar la vereda, para limpiar la vereda, para el aseo de cada uno de los lugares. Caminando por las calles, acá en la Ciudad de Buenos Aires, no todos lo tienen y no todos lo llevan adelante. Como muchas veces uno pasa y ve que está... La manguera que abastece o que sirve para limpiar la vereda está en el cordón de la vereda y está corriendo el agua como si fuera básicamente, no sé, el aire que respiramos. Eso también va con la falta de responsabilidad por parte de nosotros, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso te digo, la cultura... Pero también me quiero poner en contra del portero del edificio, del encargado del edificio. Creo que en cierta forma, ¿cuántos controlan el tiempo que... La duración del baño? Las cosas que me preguntaban, mis chicos me pidieron un cronómetro para... Porque no sabían contar mientras que se bañaban, pobrecito, y me pidieron un cronómetro mientras se bañaban. Yo creo que, siempre lo digo, el tema es educación. Si vos a la gente le pones en su chip caos y consecuencias, nadie es tan... Hay muy poca gente que no quiere el medio ambiente. Lo que pasa es que la falta de educación hace que esto no hace nada. Yo no voy a cambiar mucho. Yo por lo menos he visto mucho cambio en la gente que me rodea, en la gente que rodea a mis chicos, o gente del mercado que ha cambiado. Yo mismo, en muchas entrevistas me entero de cosas que digo, uy, mirá, esto lo estaba haciendo mal, lo voy a hacer de esta forma. Hoy el tema de separación de residuos, mucha gente no entiende, de hecho no lo han explicado bien, cómo la separación de residuos, el tema del compostaje. Hay muchísimas cosas que si la gente tuviera... Yo creo que tendríamos que empezar desde la educación en el colegio. Si la gente tuviera una educación ambiental seria, podríamos mejorar mucho el medio ambiente. Cuando vos hablabas recién, cuando estábamos arrancando, que vos hacías mención justamente de lo que es, o de qué manera se puede llevar adelante la reutilización del agua. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué se hace? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron tu hijo con los tres amigos como para volver potable un agua desechable? Mirá, ahora te lo explico, pero igual cualquiera que lo quiera ver, está en un video de poner Lucas, es turnero, lo reuso y aparece. Lo explica súper simple. La realidad es que son tres tecnologías. Hay diferente grupo de tecnología con la cual se puede lograr cosas similares. La que viene ganando, o la que te aseguro que va a quedar implementada, porque es la que están apoyando tanto en la Unión Europea como Estados Unidos, es una tecnología que se llama osmosis inversa, ultrafiltración, osmosis inversa y ultravioleta. La ultrafiltración, lo que hace es filtrar sólidos en suspensión, o sea, sacar lo que se pueda retener físicamente. Después viene otra tecnología que se llama osmosis inversa, que es lo que retira son los sólidos disueltos, o sea, cuando colocamos sal en el agua, la sal se disuelve, eso está disuelto. Eso no lo podemos retener físicamente con una barrera. Esa tecnología remueve los sólidos disueltos. En la naturaleza, ¿cuál sería esa etapa? La evaporación. De hecho, la evaporación sería una mezcla entre las dos tecnologías, la ultrafiltración que remueve las partículas, y la osmosis que remueve los minerales disueltos. Y por último, tenemos una barrera bacteriológica, que desinfecta el agua, que es el ultravioleta, que es la misma radiación que conocemos que nos hace mal a la piel. Bueno, en este caso, destruye las bacterias. Ese sería el tren básico para lograr la misma calidad de agua que encontrábamos en la naturaleza hace muchos años. Porque hoy, Mabel, hoy, nombrame cualquier lugar y te digo qué tipo de contaminación tiene, que de la canilla no hay agua potable seguro en ningún lado del planeta. Salvo en los, perdóname, salvo en los lugares, por ejemplo, como España, como Las Vegas, que tienen agua que proviene de, como no tienen agua potable buena, tienen agua que proviene de este tipo de equipamientos y no tienen ningún contaminante emergente. Pero en el agua de la canilla en nuestro país, si vos contaras los diferentes contaminantes emergentes que pudiéramos tener, no las considerarías potables. Sí, yo me acuerdo que la vez pasada, cuando estábamos hablando, vos hacías mención justamente todo lo que está relacionado con los químicos, ¿no? Que terminan yendo al agua, hablemos de los mismos antibióticos que consumimos, hablemos porque a través de lo que es el mismo proceso, por la orina y todo lo demás, se van eliminando, pero eso después va terminando de incorporarse en un ciclo, ¿o no? Exactamente. O sea, si es los efluentes, que el tratamiento de efluentes no contempla la remoción de ibuprofeno, antibióticos, viagra, cocaína, microplásticos, si la legislación de efluentes no lo contempla, los arrojas al río, y esto no pasa en Argentina, la misma palabra la pueden googlear en el río La Plata, en el Támesis, en el Sena, bueno, en el Ebro, toneladas de cocaína. Lo arrojas al río y lo volvés a tomar, pasando por un simple filtro de arena, que es un filtro de arena, como si llenáramos un balde con arena y pasara el agua por ahí. Lo que está disuelto, como hablábamos de la tal, incorporamos al, pasa de largo. Y por más que lo cloremos, hay ciertos químicos, como estos contaminantes emergentes, que siguen de largo. Y hoy están en el agua que consumimos, a nivel mundial, de nuevo, no es que, uh, acá en Argentina todo es malo, no. A esto le pasan a muchos de los españoles, a los ingleses, los que no tienen este tipo de tratamientos que obviamente encarecen el tratamiento, y bastante. Ahora, ¿quiere decir que cuando yo tomo un vaso de agua, de agua potable, o sea, de la canilla, básicamente estoy contaminando mi cuerpo? ¿Hoy? Sí. Mira, se hizo un estudio en 11 países. El más cercano que tenemos es Brasil, te aseguro que estamos igual que Brasil, un ser humano promedio de feca es equivalente a una tarjeta de crédito de plástico por semana. Sí. De hecho es poner nada más en internet tarjeta de crédito microplástico y sale todo el speech. Eso es lo que consumimos aproximadamente, creo que son 150 especies de plástico diferentes. y adentro de esos microplásticos todo el resto de otras drogas también, ¿no? Y aparte de esos microplásticos, esos microplásticos no es degradable, o sea, eso no se disuelve, no se desarma, eso queda permanentemente. De hecho, lo primero, la primera defensa que tuvo la industria contra el plástico es que fue bastante lógica, que decían, bueno, pero escúchame, el plástico es prácticamente inmortal, no se destruye con nada, es indestructible, tampoco puede reaccionar con nuestro ser humano, con el ser humano, y lo cual tenía mucho sentido y a mí me dejó tranquilo por un tiempo. Y después investigando, ahora ya hay bastantes investigaciones, en los últimos cinco años avanzó muchísimo, lo que se está hablando, no, lo que se está hablando, hay muchísimos casos de estudio, de hecho de YouTube hay para divertirse, aburrirse, de que es verdad, el plástico interactúa con el ser humano, pero sí todo lo que trae adentro, el microplástico tipo caballo de troya, o sea, adentro del microplástico puede haber sustancias perfloro alquiladas, virus, bacterias, no tanto bacterias, más virus que virus por el tamaño, según el tamaño del microplástico, pero son caballos de troya que entran a nuestro organismo, pueden volver a salir o pueden quedarse, y adentro de nuestro organismo pueden soltar la sustancia que tienen en su interior. ¿Y qué hacemos para frenar eso? ¿Qué podemos hacer? Mirá, primero y principal es parar de contaminar, porque los residuos que generamos cada vez en volumen son mucho mayor a hace 20 años atrás, 10 años atrás. Segundo, empezar a poner prioridades sobre lo que hacemos, o los planes de cada gobierno, o sea, no se puede arreglar la normativa de un día para el otro, pero empezar a elegir, empezar a estudiar, empezar a entender, es imposible estar, tomar todos los recaudos necesarios para no tomar agua contaminada, tampoco es para salir a volverse loco y decir que tengo que matar, pero bueno, yo prefiero que la gente, a partir de lo que decimos, estudie, que decir esta agua es buena, esta es mala, empezar a entender lo que consumimos, y no solo comprar un paquete, las aguas no son todas iguales, yo trabajo para todo el mercado de agua, y la realidad es que estaría bueno que se haga justicia a que el que invierte más y tiene un agua de mejor calidad, porque la góndola las ves prácticamente al mismo precio, las ves como las gaseosas, y atrás de eso, yo te digo, trabajo en la industria hace 25 años, atrás de eso hay un montón de tecnología, y te aseguro que la información está, entonces al momento de alimentar a mis hijos, en la que obviamente conozco al proveedor, no tengo que investigar, el resto investigo, estudio y elijo la menor contaminación posible, el menor impacto ambiental, y lógicamente si no contamina o no contamino yo, mejor todavía, pero creo que tenemos que empezar por la educación. Alejandro, te hago una ya para ir terminando, las empresas proveedoras, por ejemplo, o las distribuidoras de agua, en este caso, o sea el agua que se vende como supuestamente agua mineral y todo lo demás, ¿tienen alguna normativa? ¿Ellos tienen que poner algún detalle de cuál es el componente químico que tiene el agua en ese caso? Sí, lo tienen, pero la normativa creo que la escribió un pariente de Sarmiento. Sí, bien. Claro, pero no nos pasa a nosotros, de hecho, los reto a que busquen microplásticos en aguas minerales y van a ver que hay marcas francesas de primera línea, estamos todos metidos en este problema, no es un problema de algunos, y bueno, hay que empezar a investigar y estudiar qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos descartando, o sea, la gente todavía no se hace cargo ni entiende cuánto vale, estamos hablando de que un microplástico, estamos hablando del, la definición de microplástico dice que es un tamaño menor a 5 milímetros, pero la realidad es que el microplástico que nos molesta, que es el más difícil de estrenar y parar, es el que está en la atmósfera, que tiene capacidad de sustentación como el polvo y se va desde la Antártida a los Pirineos, ese es el que más nos complica. Imagínense una partícula de polvo cuántas veces entra en un envase plástico. Si ese envase plástico no lo disponemos, de la forma que nos están pidiendo disponer, o que no entendemos, averigüemos, cómo hay que disponerlo, imagínate la cantidad de micropartículas que estamos generando nosotros mismos para después quejarnos con algún botellador pofre que está haciendo lo que puede para sobrevivir, no la quiero facilitar, tampoco la quiero complicar. Yo creo que lo importante es empezar por uno para poder empezar a apuntar al otro. Bueno, empecemos por apuntar y empecemos por difundir cada uno de nuestros detalles, porque, a ver, voy aprendiendo de manera permanente un montón de cosas, así que serán frecuentes nuestras charlas o te estaré jorobando de manera seguida. Y después te mando algunos datos y contactos, entre otras cosas, contémosle ahí, digamosle a la gente que, Alejandro Esturniolo, él es el vicepresidente de la Junta Directiva de Aladir, que es la Asociación Latinoamericana de Desalinización y Reuso del Agua. Y justamente como contacto dentro de lo que son los países, mencionaste Brasil recién, te voy a pasar un par de puntas y de datos como para que podamos ampliar todavía más el espectro de lo que son los trabajos con medio ambiente, ¿vale? Es que vale y mucho, Mabel, porque yo soy un fanático de lo que tenemos y del recurso humano local, y yo creo que siempre digo, tenemos más para aprender entre nosotros los argentinos, los brasileños, los chilenos, los peruanos, de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer con los científicos que hay en nuestros países, que ir a España o... España puede ser porque tenemos una proximidad cultural, pero Alemania, Israel, que somos países totalmente diferentes, por la problemática local. Ni más ni menos. Así que me parece buenísimo, va a ser bienvenido. Ale, te mando un abrazo enorme, gracias, ¿eh? Un abrazo para vos también, cuídate, que lo sé por todo. Lo mismo, hasta luego. Eres el ingeniero Alejandro Sturneolo, él es ingeniero químico de la Universidad de Mar del Plata, vicepresidente de la Junta Directiva de Aladir, la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua. Aquí, en Estrategias que Suman. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí. En la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Bueno, nosotros seguimos aquí en nuestras estrategias que suman. Esta es, perdón, la emisión número 160, ya que estamos llevando adelante. Así como estamos, recién estuvimos en Mar de Plata, estuvimos hablando de agua y demás, hay temas que están relacionados con la solidaridad y en este momento vaya si hace falta, la necesidad de ser solidario y de poder acercar una mano a tantísima, tantísima gente que está clamando y que tiene un montón de necesidades. La licenciada Ailena en la ensamidad es la coordinadora general de la Fundación Medihome. Ailena, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien, pero tratando de saber cómo va el tema de esta solidaridad vecinal. ¿En qué andan en este momento? Mirá, te cuento, nosotros en este momento estamos trabajando en dos campañas, una es desde la Fundación, como vos dijiste, la necesidad es urgente, básicamente lo que estamos haciendo es una colecta de alimentos para un comedor en un barrio de acá de la ciudad de La Plata. Un comedor que, nosotros trabajamos con iniciativas que son legítimas barriales, ¿viste? Es decir, que son vecinos que se organizan en función de la necesidad comunitaria del entorno, ¿no? O sea, por lo general nosotros tratamos de sumarnos a este tipo de iniciativas que son lugares a donde el Estado por lo general lo llega o que es de difícil acceso, ¿no? que está el barrio de alguna manera o la comunidad unida pensando de ayudarse, de darse una mano entre sí, ¿no? Así que, bueno, bueno, te contaba, una de las campañas es una campaña que se llama Nos ponemos la capilleta, básicamente estamos recolectando alimentos y abrigos que se los entregamos a un comedor que se llama Un abrazo para ellos en el barrio del barrio del barrio de acá de San Lorenzo nosotros hacemos un entorno cada 20 días de todo esto que vamos juntando que básicamente lo que necesitan son fideos, arroz, lentejas, harina y azúcar Claro, todo lo que sean los alimentos no perecederos que además después permite como para poder hacer una dieta y armar también lo que es un menú. La pregunta que te hago, Aylan, ¿qué está pasando o de qué manera ustedes, al llevar adelante todo lo que es esta recolección de elementos y demás, ¿aumentó la demanda por parte de un sector de la población? Sí, totalmente. Ajá. Es muy visible eso, es visible. Así te digo, el comedor, el comedor este de una de las iniciativas que tenemos que te estoy comentando, comentó como copa de leche solo para niños y jóvenes del barrio. Sí. De vino un comedor este año, básicamente a partir de la pandemia y pasaron de ser 30 chicos a 45 familias la última vez que los visitamos hace un mes aproximadamente y la última vez que hablé con Roxana ya se habían sumado más familias y no solamente del barrio sino ya del entorno del mismo barrio que se enteran y van a buscar comida y no son el único comedor del barrio. se turnan con otro comedor que está a unos metros dentro del mismo radio entonces cocinan unos días ellos otros días los otros cuando uno le falta colaboran digamos entre las iniciativas del barrio pero y cada vez son más cada vez son más es visible. lo que vos estabas planteando recién si de 30 pasaron a 45 estamos hablando de un 50% de aumento ¿no? Sí totalmente totalmente sí sí bueno el tema es que es de público conocimiento la crisis que estamos viviendo y bueno la alimentación es primordial es primordial decime una cosa ¿cómo puede hacer la gente más allá de que vos estabas mencionando recién esto tiene que ver con los vecinos solidarios y demás pero por ahí hay mucha gente que está escuchando o que de repente dice pucha ¿cómo puedo hacer para acercar o para dar una mano con lo que están demandando más allá de la de la alimentación que vos estabas mencionando recién de los alimentos no perecederos y demás ¿se pueden contactar con ustedes? ¿tienen algún lugar? ¿tienen algún centro? Por supuesto mirá yo te cuento una de las campañas es esta y la otra es la que va a sumarle y lo que hacen los vecinos de acá de La Plata es cocinar entre 20 y 30 viandas nosotros pasamos a buscar esas viandas por los domicilios y las llevamos a otro comedor esas son las dos campañas ¿sí? lo que nosotros nos hicimos fue obviamente toda la información está a disposición en nuestras redes pueden ponerse en contacto con nosotros con cualquier duda y tal cosa pueden donar alimento acercándolos a los distintos puntos que tenemos acá en la ciudad de La Plata de recepción por día un día estamos en una zona de La Plata los lunes en tal zona por barrio ¿sí? pueden hacerlo si no pueden trasladarse nosotros podemos ir a retirar sus bultos por el domicilio de la persona y si no pueden hacerlo mediante depósito por por cuenta de de punto bancario y si no por mercado pago en nuestras redes van a ver que está toda la información y los instructivos por ahí hoy tenemos muy mucho con mercado pago con estos formatos de depósito ¿no? por por redes por internet bueno ahí está todo el instructivo y nosotros todo el tiempo publicamos las entregas que hacemos toda la información de a dónde va todo eso ¿no? que también está bueno que haya un feedback que la gente sepa que esas donaciones son efectivas ¿no? que están llevando destino básicamente el poder darle una transparencia a todo eso porque también permite que se vaya sumando más gente cuando las cosas son claras y están a la vista ¿no? entonces a ver yo acabo de hacer una donación pero ¿qué pasó con la moneda que dejé ahí? o sea ¿dónde fue a parar? ¿qué fue lo que se hizo? y conocer cada uno de los de los destinatarios ¿me podés contar o nos podés decir exactamente cómo es la página como para que la gente se pueda se pueda meter para buscar y para contactarse con ustedes? dale nosotros estamos en Facebook o en Instagram como Fundación Medihome Medihome perfecto Medihome ¿tienen algún número de teléfono Ailén como para poder acercar o no sé llamar y poder hablar más allá de que ahora te contestan máquinas por todos lados y es bueno que te atienda alguna persona a veces sí, sí mirá nosotros si bien está el teléfono de la Fundación pero bueno como no estamos trabajando todos los días es una cuestión lógica estamos en cuarentena desde el casa trabajamos mucho pero estamos siempre conectados o sea que si nos escriben nosotros siempre respondemos siempre respondemos en los que tienen por las redes y si no bueno está mi teléfono de contacto que también aparece en está publicado bueno porque por ahí comunicarse el teléfono de la Fundación es complicado pero lo pueden hacer a través de la comunicación online específicamente porque también poder mandar ahora estamos en la puerta de lo que es el invierno que inclusive hoy estaba viendo el servicio meteorológico a partir del jueves va a empezar a bajar muchísimo la temperatura ustedes también abordan ese tema porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un abrigo como corresponde estamos hablando de la gente que está en situación de vulnerabilidad y todo lo demás eso también lo reciben sí nosotros recibimos hacemos hincapié en los alimentos y en el abrigo recepcionamos abrigo y también otras cosas de repente no sé el otro día una persona me donó un televisor claro los chicos del comedor tenían un televisor el que pusieron recontento que las cosas que fluyan que circule lo que por ahí uno no necesita más pero sí sirve que sirvan las cosas está bueno también hacer hincapié en esto algo que a mí ya no me sirve entonces algo que pueda ser reutilizado que la ropa esté en condiciones todo es tener en cuenta eso básicamente entender que no es entregar un desecho como para poder o sea algo que sea utilizable porque entre otras cosas estamos hablando de otra persona ni más ni menos exacto iba a decir eso hay una persona que está necesitando tal cual y es donar la conciencia ¿no? tomar conciencia de eso y además entender que a lo mejor no sé un abrigo o un plato de comida es también una caricia que se le puede dar a la otra persona ¿no? o sea se puede acercar un tema de una solidaridad con amor Ailen amén de lo que es estas campañas en este caso específico ¿algún otro punto a través de las mismas necesidades del grupo de Medihome en este caso? más allá de que sé que la especialidad de ustedes es sobre todo con toda aquella gente que que tienen algunas dificultades y todo lo demás básicamente con la asistencia de quinesiólogos de enfermeras y todo lo que está relacionado con temas de salud en ese sentido ¿eso también lo siguen abordando? ¿eso también está? ¿o están inmersos ahora en lo que es el tema de la atención de comida y abrigo? Bien nosotros desde la fundación la fundación es parte del grupo Amerijón que es un grupo es una empresa que está dedicada a la internación auxiliaria nosotros desde la fundación de Amerijón trabajamos para y por la exclusión de personas con discapacidad y tenemos un montón de actividades pero obviamente están relacionadas con concientización ¿no? con la calle los grupos los cursos entonces ahora debido a esta cuestión del COVID lo que estamos haciendo es trabajar desde las redes ah perfecto nuestra propuesta nuestra propuesta artística nuevo arte nosotros hacemos un espacio de exposición es un área de cultura que tiene bastante movimiento siempre lo que hacemos es mostrar tratar de mostrar al público latente otros productores ¿no? fuera de los espacios que ya están legitimados nosotros lo que hacemos es tratar de visualizar otros artistas que por ahí no pertenecen al circuito o al ámbito del arte en La Plata pero tienen un trabajo ya buenísimo ¿no? otras personas y ahora las personas haciendo lo mismo pero en las redes en Instagram presentamos un artista por semana tenemos algunos live con ellos hacen sorteos para las personas que quieran tener un encuentro con el artista o participar de algún taller o recibir algún sitio del artista hay talleres también tenemos un taller de la oración y uno de lenguaje musical para docentes que bueno también se está haciendo obra vía Zoom y después tenemos también una red de voluntarios con ellos trabajamos en las campañas de concientización sobre las temáticas que abordamos en la fundación y ellos hacen columnas columnas de información a partir de debates que ellos creen que son ávidos en este contexto ahora el sábado el 27 se conmemora el día internacional de las 12 heras y que ellos están trabajando en una columna sobre este tema por ejemplo bueno algo que vos estás mencionando y por qué lo traje a cuento esto cuando uno está llevando adelante en este caso que son ya vamos para casi los 100 días de aislamiento y demás el arte nos ayuda para alimentar otro montón de cosas más allá que un plato de comida es imprescindible pero también este alimento para el alma este poder y vos como licenciada en pintura lo sabés de recontra sobra las expresiones artísticas te sirven para canalizar un montón de situaciones te ayudan con lo que es el estrés te ayudan con lo que por ahí alguna depresión alguna instancia entonces también me parece que esto es bueno porque son dos patas que te ayudan a caminar de una manera diferente alimentándote físicamente y alimentando el alma por otro lado totalmente y hago una reflexión en este sentido a partir del principio a veces los trabajadores de la cultura ocupamos un lugar que está bastante complicado es que estamos bastante complicados porque por lo que son trabajadores autónomos o que no que no pertenecen al sistema estamos siempre remándola para que sea valorado nuestro trabajo nuestra profesión y como decir vos en este contexto es tan importante este tipo de actividades de alguna manera se vuelven fundamentales y un cable a tierra y se vuelven una herramienta de conexión con otras personas de expresión y de alguna manera como para sostenerse emocionalmente así que está bueno resaltarlo como no valorarlo como lo que realmente hay cosas hay cosas que muchas veces la gente mira por ahí para otro lado pero convengamos que y en este espacio de aislamiento de quedarte en casa y de estar necesitamos otro montón de cosas así como también hago mucho hincapié en lo que significa una asistencia psicológica un poder ayudar o sea el ser humano es un animal de comunidad y en este momento estamos aislados entonces todo lo que nos permita tener una inserción dentro de lo que es otro entorno y el arte me parece que es una cosa espectacular y además nos ayuda o sea desde hacer un simple dibujo hasta pintar una obra fenomenal es una expresión de arte totalmente totalmente por eso nosotros en este espacio de Instagram que se llama Nuevo Arte lo que hacemos es preguntarle al artista que tiene ganas de compartir con la comunidad ¿no? o una obra o un taller o mostrar su espacio de trabajo entonces sorteamos esa situación digamos sorteamos ese espacio de conexión entre el artista y el público que tiene ganas de comunicarse le gustó la obra le gustó la propuesta el concepto que trabaja el artista entonces a ver qué pasa con ese encuentro nos pareció como lindo ¿viste? darle una vuelta de tuerca y permitir como decís vos dentro de la virtualidad conectarse con las personas utilizando otras herramientas que son afectivas y expresivas ni más ni menos Ailén bueno un placer haber hablado contigo y nos volveremos a comunicar en otro momento como para seguir abordando esto que me parece que ante todo lo que estamos pasando como sociedad y demás hacen falta buenos mensajes en el medio muchísimas gracias a ustedes por el espacio bueno te mando un abrazo enorme suerte otra para ustedes chao era la licenciada Ailén Lanzamidad ella es la coordinadora general de la fundación Medihome aquí en Estrategias que suman minutos finales ahora para repasar algunas informaciones algunas noticias la primera está relacionada con el Banco Galicia el día días pasados hemos asistido justamente a lo que fue una presentación la presentación del financiamiento exclusivo para empresas de triple impacto línea más B la línea tiene como objetivo expandir los modelos de negocios hacia el triple impacto a través del apoyo para un negocio sustentable de innovadores es decir aquellos con impacto social ambiental y económico ya sea por los productos que comercializan o los servicios que ofrecen esto haciendo un foco muy pero muy especial en las empresas B Banco Galicia ofrece una propuesta única con una tasa nominal anual de un 29% por un periodo de 12 meses y también son créditos a sola firma la empresa busca potenciar el ecosistema liderado por Sistema B o Facturas B una organización sin fines de lucro que tiene como misión apoyar un mercado que resuelva los problemas sociales y ambientales fortaleciendo las empresas B la importancia de la responsabilidad social en momentos de crisis el mundo entero atraviesa una crisis social económica sanitaria ambiental y en algunos países hasta política por la pandemia del COVID-19 las lógicas y dinámicas productivas industriales técnicas y organizativas en general han cambiado en estos últimos meses y van a seguir haciéndolo las incompatibilidades conceptuales que escuchamos sobre la nueva vieja nueva normalidad nos indica una cosa el mundo tal como lo conocíamos ya no existe corresponde adaptarse lo mejor posible al nuevo contexto que nos ha tocado vivir nos encontramos frente a la necesidad de un nuevo paradigma para afrontar un entorno donde prima la incertidumbre el cambio y la volatilidad en estos últimos años la visión de la responsabilidad social empresaria ha evolucionado alejándose cada vez más de ser solo una acción filantrópica ahora busca un impacto positivo en las sociedades con acciones que afecten el core business del negocio la última está relacionada con los neumáticos Hankook es condecorada por su compromiso con la responsabilidad social empresarial este fabricante de neumáticos presente en la República Argentina fue galargonado con la medalla de platino del Instituto de Cobadis como reconocimiento a los logros alcanzados en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y su participación en diversas iniciativas de sostenibilidad entre sus objetivos se encuentra el uso de materiales 100% sostenibles y una reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 asimismo la empresa destaca su participación en iniciativas de sostenibilidad con el impacto mundial de Naciones Unidas y promueve políticas relacionadas con la responsabilidad social empresarial como la política sobre el caucho natural sostenible así hicimos un repaso de algunas de las noticias de las informaciones y así le estamos poniendo punto final a nuestras estrategias que suman gracias a Gerardo Subirán allí desde los controles de Ecomedios en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires también de manera remota Carolina Moyo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en 7 días un abrazo enorme a cuidarse quedándonos en casa gracias